Estimados miembros de la comunidad universitaria de nuestra querida Universidad de Santiago de Chile Nosotros todavía estamos usando el estatuto administrativo desde la dictadura Nosotros hoy día tenemos una tremenda oportunidad de poder construir con una mirada renovada con una mirada democrática, con una mirada muy participativa, un nuevo estatuto y ese nuevo estatuto requiere que ustedes se comprometan, que participen y presenten propuestas y esas propuestas tienen que venir respaldadas por 25 personas por lo tanto es muy importante que en todas las escuelas, en todos los departamentos, en todas las unidades académicas hayan grupos de discusión que se respeten los tiempos donde se ha dejado espacio una vez a la semana al menos para que la comunidad se junte y participe Los convoco, los invito, no perdamos esta oportunidad no nos vamos a arrepentir, es muy importante Música Música CC por Antarctica Films Argentina